Hola hola muy buenas a todos gentecita bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión como lo vieron en el título les traigo la nueva actualización de Ubita Exploit y eso si les recomiendo que ustedes se vean el video completo porque para que funcione este Ubita y bueno otros executors que aún no se han actualizado para la última versión van a necesitar utilizar una versión en especial de Roblox que la van a estar encontrando en los comentarios también les voy a estar dejando Ubita y además también les estaré dejando este script para este juego en donde estamos que es el Murder Mystery 2 y este es el mejor script literal que ustedes van a poder conseguir porque este script les va a permitir farmear y no es como los otros que te farmeaban las monedas y luego te expulsaban por estar volando este tiene el mejor farm y es uno de los más poderosos gente 100% real y además sin K así que gente todo esto lo van a poder conseguir con el enlace que les dejo en el primer comentario que es el comentario fijado así que gente acompáñenme a ver todo el video porque les voy a mostrar como hacer funcionar esto, este script y muchísimo más así que nos vemos ahora y bueno mis amigos aquí ya estamos recuerden que para descargar el Ubita Exploit necesariamente ustedes tienen que desactivar su antivirus como pueden ver aquí yo lo tengo desactivado porque si no se los va a reconocer como una amenaza esto ya siempre ha sucedido y es normal recuerden que es similar a instalar juegos o programas piratas así que tenganlo muy en cuenta una vez ustedes descarguen el Ubita les va a venir en este archivo ustedes le deben dar clic derecho y con Winrar le dan a extraer aquí si no tienen Winrar ustedes pueden utilizar esta opción que está en Windows 10 y Windows 11 que dice extraer todo y una vez extraigan esto les va a dejar este archivo que como pueden ver es el Ubita Exploit aquí están todos, 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 todos los archivos que necesita para funcionar pero hay un detalle y es que como no se ha actualizado aún las APIs para la nueva versión de Roblox vamos a tener que usar una versión anterior y gente esto les va a funcionar o les va a ayudar un montón porque no solo va a funcionar con Ubita Exploit sino que va a funcionar como por ejemplo con TGX que es un exploit que aún no se ha actualizado pero en el momento se puede seguir utilizando con este método que ustedes están viendo aquí entonces yo lo que les dejo aquí realmente es un Roblox así que este Roblox ustedes hacen lo mismo le dan a extraer y ustedes van a notar que lo que se está extrayendo aquí o sea son un montón de archivos es porque es un Roblox o sea son todos los archivos de la versión anterior de Roblox y los vamos a poder ejecutar de forma automática simplemente con ejecutar este Roblox player beta.exe pues se nos va a abrir Roblox como pueden ver esto es Roblox y precisamente no es Blockstrap les debe acceder con la misma cuenta que ustedes ya tengan iniciada y pues ustedes ya saben vamos a entrar al juego de la placa base para inyectar y una vez estemos aquí adentro lo que vamos a hacer es ir por el Ubita vamos a ejecutar Ubita exploit que vean que no se puede ejecutar como administrador y ahorita van a notar que les pide Ubita exploit con anuncios o con K resulta que ahora ustedes pueden decidir si usar anuncios o sea sin que usar el exploit normal que les aparezcan los anuncios por acá o sacar una pequeña K que les va a permitir a ustedes pues literal no estar pues viendo anuncios ni que les aparezcan anuncios así que si ustedes le dan aquí simplemente le dan donde dice obtener K aquí en esta parte le damos a generar K nos genera la K, copiamos la K y pues una vez hayamos obtenido nuestra K la vamos a pegar aquí le damos a validar K ok y señores aquí como pueden ver tenemos a Ubita exploit funcionando y simplemente con darle a este botón vamos a lograr que inyecte y ahora vamos a usar el Infinite Shield y bueno como siempre les digo no sé qué pasó ahí la primera vez ustedes vieron que me crashó el juego pero simplemente vuelvo a hacer el mismo proceso y esto a ver si me funciona como pueden ver 92% de UNC aquí tenemos el Infinite Shield para volar así que gente como pueden ver aquí podemos seguir utilizando Ubita exploit y con la nueva versión sin anuncios para que ustedes lo puedan disfrutar de una mejor manera así que bueno gente espero que les ha gustado este videito cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video otra vez nadie sí 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 así sí sí ¡Gracias!